Quiero gozar contigo, bailar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río. Quiero bailar contigo, gozar contigo, llévame a la playa, llévame pa'l río. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena, ay. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, eh Macarena, ay.